La verdad que estoy acostumbrado a llevar una R y totalmente favorable a llevar esta moto. Un punto fuerte para hacer esta moto es la manejabilidad que tiene, súper ligera, fácil de entrar en las curvas, totalmente. Bueno, como yo toco un poquito más de experiencia en circuito, es la primera vez que cojo una moto de estas características en calle, me ha parecido una moto súper versátil para todos niveles. Me esperaba una moto que me costara llevarla un poco al límite, pero súper sencilla. Pues me ha parecido una moto muy equilibrada, me ha sorprendido muchísimo el freno delantero, tiene un mordiente muy bueno y el embrague. El embrague es pura mantequilla. Bueno, aunque parezca una moto muy grande y muy potente, ahora cuando empezamos con el Carnetal 2 podemos estar un poco más preocupados de que sea mucha cilindrada, pero nos hemos encontrado una moto muy sencilla. La parte ciclo es muchísimo más dinámica, puedes atacar las curvas increíblemente bien y da una sensación de seguridad espectacular. He encontrado la moto muy completa, con un chasis nuevo por parte de Kawasaki, aligerado y que permite una conducción muy agresiva, pero sobre todo un completo pack para pasarlo bien los fines de semana. Me ha parecido muy fácil de conducir, creo que para la 2 es perfecta porque empuja desde abajo hasta arriba y en ningún momento te da ningún susto. La verdad es que la estética de la moto me ha encantado y de hecho porque me han dicho que es la Z900A2, que si no ni te das cuenta.